La entrega además de medio centenar de vehículos policiales de última generación a distintas unidades de la décima zona Los Lagos no dejó indiferente a quienes quedaron fuera de esta millonaria inversión. Desde Los Muermos su alcalde se mostró molesto porque pese a los esfuerzos importantes que realiza el personal uniformado para desarrollar la labor preventiva en el control de la vigiato, los resultados no han sido los esperados debido y entre otras razones a los antiguos móviles. No solo en la comuna de Los Muermos sino también involucra a Mauyín y Frece porque somos el centro y no hemos tenido ninguna respuesta positiva de parte de Carabineros más allá que solo arreglar los móviles que datan del año 2010 y 2011. Por lo tanto como son vehículos adaptados para realizar una labor policial no se adecúan a las condiciones de camino y las condiciones rurales que tienen nuestras comunas. Los Muermos es una de las comunas que más sufre con el robo de animales en la provincia de Llanquihue, por lo que aquí se han ejecutado programas de intervención territorial y donde los agricultores, producto de la falta de vehículos policiales, han debido facilitar sus autos personales. Carabineros tienen que salir a hacer vigilancia con el apoyo de los mismos agricultores y se hacen vigilancias nocturnas en vehículos deprivados y eso nosotros lo apoyamos como municipalidad, hemos entregado todas las posibilidades, pero eso se hace porque con los móviles que cuenta Carabineros no les permite entregar la seguridad para ellos mismos en su vigilancia y mucho menos como para trasladar detenidos porque las condiciones no están dadas para eso. El destacamento a nivel provincial según criterio de la institución fue destinado a Frece, a Mauyín, Puerto Varas y Puerto Montt. La autoridad local llamó al alto mando a considerar a los muermos para una próxima reposición de móviles, dado que son vitales en un territorio eminentemente rural y con altos índices de adigiato.